Nuestro 13 Festival de la Palta y octava Feria Gastronómica. Todo esto lo hacemos con la finalidad de dar a conocer al mundo nuestros productos que tenemos aquí en el Valle Fortaleza y Purísima. Tenemos una variedad de palto que tenemos, por ejemplo, la palta fuerte, la palta haz, la palta naval, la palta dedo, ¿no? Y para qué nos está yendo bien el mercado, gracias a los apoyos que tenemos de la municipalidad, de la minera Antamina, en el cual nos capacitan y nos están ayudando para poder exportar nuestros productos y mejorar nuestra economía. Este año se ha hecho una primera exportación importante de 24 toneladas de palta a los mercados de Europa, Asia y América, Chile y otros lugares. Entonces, eso indica que hay potencial. La cooperativa aérea Purifor actualmente contamos con un aproximado de 86 socios, de los cuales tenemos un promedio de 140 hectáreas de cultivo y cultivamos principalmente las variedades de fuerte y haz y con una producción entre 5.000 a 8.000 kilos por hectárea. Venimos acá a la feria a preparar nuestros diferentes platos típicos. Aquí tenemos como la palta rellena a base de los productos de nuestra localidad. Aquí tenemos la caucita de palta con relleno de chivatito. Y por esta parte tenemos el bistec de cuy con la crema de chivatito. Estamos presentando lo que es el cuy brúster y el picante de cuy. Nosotros nos sentimos contentos y este festival nos motiva para seguir nosotros poniéndole más punche y mejorar nuestra calidad de fruta de palta.